¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, me cago en tu tío! ¡Que nosotros podemos! ¡Ahora! ¡Pará, para! ¡Pará! ¡No me toques ahí! ¡Ahí no! ¡Ey! ¡Que no se va! ¡No se va! ¡Se voy arriba! ¡Venga! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Freno, freno! ¡¿Qué está coño?! ¡Freno, Pablo! ¡Venga! ¡Fuego! ¡Dos! 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 ¡Escérate, espérate! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Dos Y yo aquí, grabaron victorias.